El día de hoy tenemos invitados con nosotros a dos grupos de emprendedores, uno que son dos hermanos y el otro es una persona individual, que van a compartir con nosotros este tema de escala. ¿Cómo ha sido ese proceso de escalar para ellos? Necesitamos mostrar muchos de estos ejemplos. Y sabemos, hay un porcentaje de estos emprendimientos que tal vez no va a escalar, pero eso no quiere decir que sean irrelevantes. Son súper relevantes, empezando por su propia familia. Así que para eso invito a Carolina Uribe, que pueda sumarse para poder dirigir esta interacción con los emprendedores invitados y que los pueda presentar. Yo soy Luis Enrique y es un gusto, gracias por habernos invitado el día de hoy. Y bueno, si quieren para empezar, pues les contamos un poquito de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Junto con mi hermano Billy, en el 2007 iniciamos una empresa de panadería que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Sí teníamos una idea de lo que queríamos hacer, pero nunca nos imaginamos dónde íbamos a estar el día de hoy. Somos una empresa de las que mencionaron aquí que inició con menos de 5 mil quetzales de capital. De hecho, empezamos con bastante menos. Empezamos con lo que eran tres quintales de harina, bastante poco. Y estaba mucho más barato que ahora, o sea, hablemos de unos mil quinientos quetzales. A partir de ese día, pues empezamos a vender pan. Fue el primero de febrero del 2007. Y empezamos a producir pan en las tardes porque a Billy le faltaba universidad un año y yo me acababa de graduar, de terminar privado desde aquí. Y entonces yo me iba a vender el pan en la mañana y en la tarde lo producíamos juntos. Así empezamos. En nuestro primer mes tuvimos una venta, recuerdo perfectamente, de 364 panes. Estábamos felices y sobre todo porque habíamos tenido un mes positivo. Desde que iniciamos hemos tenido, eso sí, meses positivos. Hemos tratado de hacer números al nivel que teníamos y estábamos súper contentos. No teníamos idea. Pues recuerdo que le conté a mi mamá en ese momento lo que habíamos vendido y me dijo me alegra muchísimo, pero van a tener que trabajar duro para que eso llegue más lejos, ¿verdad? Y seguimos. La cosa es que así iniciamos, como una empresa muy pequeña, solo él y yo trabajando. Y me recuerdo, pues fui viendo los pasos aquí de lo que estaban hablando David y Mónica, de lo que es una microempresa y cómo una empresa se va volviendo pequeña, una empresa se está volviendo mediana, hasta los que han logrado llegar a ser una grande empresa, ¿verdad? Y comparto mucho lo de la microempresa, pero la visión es poder crecerla un poquito más y no quedarse uno como micro, ¿verdad? Así seguimos trabajando, empezamos a vender en supermercados, en farmacias, en gimnasios, que era nuestro target, porque obviamente nadie nos daba ingreso en ningún supermercado, nadie nos conocía, nadie conocía la marca. Y la idea era buscar señoras que eran el target que nos iba a comprar. Entonces, ¿a dónde iban? A los salones de belleza. Yo me conocía la mitad de salones de belleza de Guatemala, la mitad de gimnasios, farmacias, aunque no lo crean, ahí vendíamos, de hecho todavía vendemos con los que iniciamos. ¿Qué más teníamos? Teníamos gasolineras, los centros de conveniencia, empezamos con ellos también, y a buscar ahí mercado, a que la gente nos buscara. Después empezamos a buscar pequeñas cafeterías, donde también tenían como un delicatessen y vendían. Poco a poco, como que la gente nos empezó a buscar un poquito más, y empezamos con mini supermercados, que de hecho me llama mucho la atención, porque si se dan cuenta, ahora ya quedan muy pocos minimercados independientes. Hace 15 años era una cantidad increíble de minimercados que habían por todos lados, los cuales ya no existen y la mayoría los ha tomado las cadenas grandes, ¿verdad? Ustedes han visto el crecimiento y eso ha cambiado bastante en la tendencia de venta. Ellos nos dieron a nosotros un gran impulso de crecimiento y pues obviamente después los supermercados se empezaron a fijar en nosotros y nosotros tratando de ingresar con ellos, pues ya fuimos a tocar puertas y poco a poco ese fue el camino que tomamos, ¿verdad? No sé, eso es en tema de la empresa, una pequeña introducción. Bueno, rapidito les voy a platicar la historia de Mango Chango. Yo soy una persona que ha estado siempre muy cerca del emprendimiento, pero no tan cerca como para ser el emprendedor. Desde muy joven me dediqué a la tecnología, siempre estuve en compañías que estaban naciendo, siempre fui el que ayudó, el que empujó, el que puso la tecnología alrededor de todo para que todo funcionara bien y siempre veía a los emprendedores por aquí, por allá y siempre era yo partícipe, pero nunca era yo el ente emprendedor. Siempre me dio miedo, siempre estuve así un poco reacio a hacerlo. Pero probablemente lo más cerca que estuve del emprendimiento fue cuando renuncié a un trabajo para dedicarme full time a ser un freelance de tecnología. Este freelance de tecnología evolucionó hasta eventualmente tener una o dos personas que me ayudaban, pero siempre desde el punto de vista muy informal. O sea, conseguía algún cliente por aquí, le hacía el trabajo, me ayudaban los chavos y les pagaba. Siempre hice las cosas muy bien. El día de hoy me siguen buscando las personas que hace 25 años les hacía cosas de tecnología, me siguen buscando para decirme eso que me hiciste sigue sin apagarse. Entonces, siempre me preocupé por ser muy bien hecho en lo que hacía, eso me dio mucho prestigio, eso me ayudó a ayudar a muchas personas a triunfar, pero siempre estuve así un poquito de lejos. Fue a los 47 años que trabajando para PayPal en aquel momento, la división en la que yo estaba decidió que yo sobraba. Y pues realmente así como el chiste del cuate que avientan a la piscina de los tiburones, de a ver quién se anima a nadar y lo avientan y sale del otro lado del cuate, ¡ay, quién me aventó! Así me pasó a mí con el emprendimiento. De un momento a otro me vi sin un trabajo, con un bagaje de conocimiento que yo sabía que tenía un valor y dije, ahora es el momento, o sea, ya no me voy a esperar. Siempre fue, lo haré después, siempre fue… Tuvimos algunos emprendimientos con mi esposa, algunos emprendimientos pequeños, tuvimos una tienda, un retail que se llamaba Smart. No nos fue muy bien porque el concepto no estaba listo, el mercado para lo que queríamos ofrecer nosotros o no estábamos nosotros listos para lo que el mercado estaba pidiendo. Una de las dos cosas sucedió, pero pequeños emprendimientos por aquí y por allá, pero siempre… Y esto es clave y esto lo dijeron ellos. El enfoque, el dedicar el 100% de tu tiempo al emprendimiento hace la diferencia. Muchos de los otros pequeños emprendimientos que fui teniendo y que no florecieron durante mi vida fueron colaterales, fueron así, bueno, en mis ratos libres voy a hacer esto, en mis ratos libres voy a poner esto otro. No funciona, no funciona. Cuando te enfocas, funciona. Entonces, llega este momento de que me quedo sin empleo, tengo el conocimiento, conozco a mucha gente con la que participé en el camino y en alguno de estos momentos cuando salí, me acerqué con estas personas, con una de estas personas, le dije, mira, necesito… o tengo la idea de poner una compañía de desarrollo. Esta persona en Estados Unidos me dijo, pues yo tengo un par de personas que tú mismo me recomendaste y ya se terminó mi proyecto, podemos empezar con eso y ellos trabajan aquí, todo eso es de Guatemala, el que vendemos en Estados Unidos, pero todo eso es de Guatemala. Empezamos la compañía Mango Chango con cuatro consultores y con mucho miedo, mucho miedo porque necesitaba yo contratar a esas personas para poderlas poner, a darle servicio a mis clientes en Estados Unidos, al cliente que esta persona me consiguió y se convirtió en mi socio porque consiguió nuestro primer cliente y me dijo, pues ahora necesitamos a cuatro personas y contrátalas y démosle. Desde el principio tuve la visión de no ser un empleador informal, de factúrame y yo te… no, desde el día uno dije, vamos a crear la empresa Mango Chango S.A., se llama, esa misma cara que ustedes cuando escucharon el nombre de la empresa Mango Chango, la misma cara me pusieron en la SAT, la misma cara me pusieron en el banco, de dónde salió ese nombre y luego se los platico si se da el momento, pero Mango Chango S.A., la creamos, contrato a las cuatro primeras personas y ese fue el momento en donde dije, va, de aquí para adelante. Empezamos, empezamos a vender mucho más caro que lo que está vendiendo la India, Ucrania, Rusia, cuando están vendiendo desarrollo en Estados Unidos, yo lo estoy vendiendo al doble. No es un poco más caro, yo lo vendo al doble, pero yo no vendo el talento de las manos echando código, yo vendo gente con mucho talento, con muchos skills técnicos, pero con también muchos skills, soft skills, que saben sentarse en una mesa de juntas, exponer un punto, presentar una arquitectura de software, gente que es mucho más completa que simplemente escribir líneas de código, pero por ende es gente cara, es gente que, o sea, me preocupo porque el número uno en mi top five de lo que hace Mango Chango único y lo que le da un valor agregado es su gente. Yo, en el momento que contrato a una persona que tiene que pasar por muchas espinas antes de que yo la pueda contratar porque tiene que pasar por muchos filtros, una vez que está conmigo no la quiero dejar ir nunca. Le voy a pagar lo mejor que se pague en el mercado en Guatemala, le voy a dar todas las prestaciones y más de las que se dan en Guatemala, le voy a pagar todos los viajes que necesite para ir al cliente, le voy a pagar su capacitación, me voy a encargar de que esté en un ambiente donde de veras esté continuamente aprendiendo. Eso cuesta mucho. Entonces yo me acerqué con esta persona y le dije, bueno, vamos a hacer algo porque yo necesito pagarle sueldos muy altos a estos cuatro consultores y no quiero acabarme el dinero que me dieron cuando salí a trabajar en un mes. Y me dijo, ¿te voy a prestar dinero? ¿Prestar dinero? Te voy a prestar el primer mes de sueldo de los cuatro. No me lo pagues ahorita, ya vendrá el momento que me lo pagues, pero el primer mes, el segundo ya tiene que salir de la operación. Ahorita, eso fue en octubre de 2019, hace un poco más de dos años, después nos vino la pandemia, con cuatro, ya íbamos en seis consultores cuando llegó la pandemia, nos pegó, les pegó a nuestros clientes, se empezaron a cancelar proyectos, se nos complicó un poquito la cosa, hubo un momento en donde prácticamente tuvimos que tomar la decisión de, o sea, si en un mes más no conseguimos, aunque sea para la nómina, nos vamos a tener que ir. Afortunadamente, se nos presentaron los proyectos, repito, hicimos las cosas también, hice las cosas también yo individualmente por mucho tiempo, que en el momento en el que la economía en Estados Unidos empezó tantito a salir adelante, al primero que celebraron fue Mango Chang. El día de hoy, o sea, nuestro objetivo era un crecimiento moderado, el día de hoy ya estamos casi en 50 consultores, tenemos 12 clientes y creciendo, todos los días tenemos oportunidades de acercarnos con nuevas compañías, no tenemos nada de marketing, las compañías se acercan a nosotros por pura referencia, porque hacemos el trabajo también, eso es clave para mí, hacer el trabajo como nadie más lo va a hacer, nunca, lo hago así y yo sé que me van a recomendar, yo sé que el valor que cobro es alto, pero en el momento en el que me ven trabajando dicen, esta compañía vale la pena, necesito tener esta compañía aquí en el ADN, nuestros mecanismos y procedimientos han permeado al grado que las compañías para las que trabajamos adoptan nuestros procedimientos como sus propios procedimientos tecnológicos, entonces, la excelencia creo que es lo que nos ha dado esto, sí fue mucho miedo, sigue siendo mucho miedo, 50 familias dependen de que yo haga las cosas bien y de que los que estamos en esto hagamos las cosas bien, pero otro de los conceptos iniciales básicos es que las cosas se tienen que hacer con una estructura, todo está documentado, 100% de las cosas que se hacen en la compañía están documentadas, somos una compañía de 50 personas que tenemos una sola persona administrativa, en las otras 49 operan y facturan y facturan su tiempo, o sea, de veras, somos tan eficientes, hemos documentado también nuestros procesos que cada persona es capaz de hacer sus propias tareas administrativas como parte de su día a día, registrar su tiempo, registrar sus gastos, meter las facturas a nuestro sistema, hacer todo, o sea, todo lo que debería hacer el departamento de contabilidad lo hacen cada quien y se lo pasan a través de sistemas automatizados a una sola persona, los procesos de recursos humanos los distribuimos entre la misma gente, necesitamos contratar a otros tres, a ver, tú y tú son los que van a contratar, están en ese proyecto, ustedes dos contratan, ¿cómo contratamos? Aquí están todos los procedimientos, aquí está, todo lo que tienes que seguir está documentado y escrito, entonces, esas son las claves, preocuparnos porque no se nos vaya una sola persona, hay un solo, hay un solo indicador por el cual me hacen responsable 100% del tiempo la compañía a mí y es que no se nos vaya una sola persona porque ella quiso irse, si alguien se va a ir es porque alguien dejó de servir, pero alguien no se va a ir porque él quiere, nunca se nos va a una persona por eso y lo hemos cumplido hasta ahora, toda la gente, tenemos la gente que los cuatro primeros que empezaron siguen en la compañía, todas las personas que han entrado han cambiado su vida, han crecido profesionalmente, han aprendido, tenemos gente que llegó sin haber subido nunca a un avión, sin haber nunca viajado ni siquiera en el interior de Guatemala y han trabajado tres meses desde Italia, no porque trabajar con un cliente de Italia, el cliente está en Estados Unidos y él tuvo el dinero y lo apoyamos para conseguir todo lo que tenía que conseguir y se fue a vivir tres meses a Europa y trabajó un par de meses desde Italia, otro mes desde España, luego se regresó y se aventó dos meses en Colombia, trabaja por el mundo, vive algunos meses en Guatemala y se va por otro y hay muchos que están empezando a seguir este proceso, entonces estamos ayudando a la gente a cumplir sus sueños, eso vale mucho, eso los amarra mucho con Manguchango de la buena forma y pues esa es la historia y aquí estamos el día de hoy platicando la historia con la expectativa de seguir creciendo, duplicando la cantidad de gente que tenemos cada año y esperamos que este año el objetivo es cerrar con 50 y estamos casi en 50 a medio año, entonces esperamos que superemos esa expectativa de crecimiento y pues bueno, esa es la historia, si tienen alguna pregunta. Un aplauso, sí. En dos años y qué años, verá, y llegar de 4 a 50. Uno de los dos fue de verdad crítico, pero creo que ese fue el que nos hizo fuertes. No, y saben una cosa, yo creo que esto es algo bien interesante, la pandemia hizo que la gente se acostumbrara a muchas cosas virtuales y la verdad, o sea, está bien pues, o sea, hay un montón de oportunidades, pero esto, digamos, no tiene igual y nosotros, no se imaginan, la resistencia, nos ha pasado con Carolina decir, este evento, mucha gente nos preguntaba, mire, pero ¿y no lo van a transmitir? no, no lo vamos a transmitir. Y ese es el último First Tuesday, o sea, le dije a Sophie, no vamos a transmitir más, o sea, y llegó el doble, la cantidad, el doble de personas llegaron a ese evento, ¿verdad? Hay que salir de esa zona de confort e ir a buscar esos contactos, o sea, estos contactos son de a de veras, pues o sea, son en vivo, ¿verdad? Y lo que decía usted, los emprendedores es un mundo lindísimo, la gente es súper abierta y de verdad ser egoísta para compartir lo que he aprendido con toda humildad porque sabe que el camino es un camino de esfuerzo y es un camino que no es fácil de replicar tampoco, son fórmulas únicas, son cosas que cada persona ha hecho, entonces compartir no me hace más chiquito a mí, no me genera más riesgo, literalmente me hace crecer, ¿verdad? y conocer a otras personas y yo pienso que es, eso es algo muy lindo que uno puede encontrar y de hecho First Tuesday surgió por eso, nosotros en el primer gem que hicimos, Guatemala salía en los lugares más bajos de networking, entonces dijimos, ala, cómo podríamos provocar, entonces empezamos a buscar y encontramos este modelo que surgió en Inglaterra y era un grupito de amigos que se juntaba los primeros martes de mes en un barcito en Londres, ¿verdad? y así empezó y luego empezamos a activarlo, Chile fue muy activo por muchos años, todavía lo tiene pero el capítulo más activo del mundo, como le dijo Carol, somos nosotros, no paró nunca, no se ha detenido nunca y luego tenemos esa biblioteca de videos que yo los invito a meterse a ver en la página del KEC que son extraordinarios, ciento y pico videos que son historias como estas que son apasionantes, ¿verdad? donde uno dice, wow, nunca sabía que así había surgido este negocio y de verdad tanto que aprender, para nosotros una escuela ha sido ese proceso, aparte de admirar a cada uno. Pues miren, díganme si no es apasionante el tema de emprendimiento, nosotros nos podríamos pasar aquí hasta las 12 de la noche que nos saquen del campus, la verdad es que es fascinante y nosotros le vemos tanta esperanza a este tema para Guatemala, nosotros sabemos que el empleo no cae por casualidad de los árboles, pues lo producen emprendedores y empresarios que deciden ser valientes, atreverse, intentarlo y seguir adelante hasta que más rápido de lo que ellos pueden pensar pueden salir de ese nicho de autoempleo a autoempleo más unos cuantos empleados a ejemplos maravillosos como los que hoy nos ilustran acá y a quienes admiramos muchísimo por esas historias y les agradecemos inspirar a muchas otras personas con ese ejemplo y además con la humildad que tienen para explicarlo, así que gracias de verdad por compartirlo con nosotros. Súper abiertos a escuchar ideas, nosotros parecemos repetidora yendo a repetir este estudio a todos lados, desde diputados en el Congreso, miembros de ministerios, centros de investigación, que aquí nos acompaña uno muy prestigioso, digamos, o sea, instituciones que están interesadas en temas de emprendimiento y quieren entenderlo más, de verdad, nosotros lo repetimos las veces que sean, pero si tenemos otras formas de hacerlo y a ustedes se les ocurren más que bienvenidos de verdad de poder aperturar pues ese genio creativo que no dudamos que tiene cada uno de ustedes adentro y que nos permitan llegar ahí y sobre todo, y ayer se lo decíamos a los periodistas, interesante, tenemos años de hacer esta reunión donde les mostramos los resultados a los periodistas, cada vez vienen más periodistas, el espacio de diálogo tan auténtico de querer entender y decíamos en el estudio sale una parte donde dice qué tanto reconocimiento recién los emprendedores en los medios, y les enseñamos la estadística, no estamos en las primeras posiciones todavía, hemos subido, hemos mejorado, decimos cada quien desde su propia labor nos puede ayudar a impactar positivamente en los emprendedores, a admirarlos, a respetarlos, a aprender de sus historias, creo que es algo muy poderoso y luego sin ninguna duda cada uno con su propia vocación profesional seguro puede impactar positivamente en algún emprendedor que tiene cerca, así que es una respuesta como sí pero no, no pero sí, pero estamos abiertos a oír cualquier idea, no sé si David quiere ampliar algo ahí, por eso estamos haciendo análisis por ciudades, para no siempre hablar de lo mismo, entonces nos ha abierto puertas en Antigua, en Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, el desafío es que una ciudad más implica financiamiento adicional pero de pronto empezar a comprender el fenómeno ya a nivel de ciudades creo que es un primer paso también para generar un poco más de interés. Miren, esas discusiones con los emprendedores de estos lugares, interesantísimas, la vocación de emprendedores de muchas familias en Quetzaltenango, por ejemplo, nos impresionó, muchos decían yo nací en un hogar emprendedor, mis papás venden textiles en el mercado desde no sé qué edad y yo lo aprendí en casa y luego cómo eso lo multiplican, súper interesante, esas discusiones que nos ayudan a validar o ampliar la información que vemos acá. Rapidito, quería platicarles así de una iniciativa social que tenemos nosotros en Manguechango, siempre tratando de regresarle a Guatemala un poquito de todo lo que nos está dando. Ya regresan, ya regresan. Tenemos una academia que pusimos en este momento en REU en donde estamos capacitando, empezamos con 12 muchachitos a los que les enseñamos tecnología, les enseñamos a desarrollar, no nada más eso, sino que les ayudamos económicamente porque son niños que sus familias esperan que salgan a trabajar para llevar algo de dinero a la casa, entonces nosotros les damos un poquito de ese dinero que puedan ellos regresar a la casa y a cambio les pedimos vengan y capacítense y los enseñamos, estamos a punto de graduar la primera generación de esto y ya tenemos planes de abrir otra más en Petén y el objetivo de esta iniciativa es llevar el conocimiento de desarrollo de tecnología al interior de Guatemala, la gente que no puede venir a capacitarse a las universidades porque sus familias ni siquiera lo podrían pensar mandar a la gente para acá, entonces estamos tratando de poner una semillita adicional por allá y dejar ese conocimiento que se quede ahí, que se quede ahí y empiece a producir localmente y empiece a enseñarles a otros amiguitos y todo. Qué linda labor. Sí, felicidades. El reporte es accesible públicamente, digamos, la universidad invierte mucha plata en hacer esta investigación pero el único propósito es compartir la información, así que solo hay que meterse a la página que está acá, se registran y ahí puede descargarse y si necesitan apoyo adicional para hacer algún tipo de análisis o algo nos contactan y David es súper experto en estos temas y hay también un data visualization en la página activo donde ustedes pueden hacer ciertos cruces que ya están como programados ahí para que ustedes jueguen con variables, años y ver a diferentes temas que pueden también ayudar para eso. Creo que a veces la gente confunde la tecnología como un fin cuando en realidad es un medio. yo creo que hay muchos emprendedores de muchas áreas desde el retail hasta la industria de la transformación que se benefician de la tecnología como una herramienta y también entendiendo que hay tanta gente con talento en Guatemala que puede crear tecnología para mí es simplemente irles a abrir los ojos y decir compadre tu emprendimiento podría multiplicarse si usas la tecnología y aquí la universidad está sacando 600 ingenieros en sistemas cada ciclo solamente está haciendo falta conectar los puntos solo es abrir los ojos a ambos y decirles no busque siempre hacer una empresa de tecnología busca probablemente aliarte con una empresa de retail o con una empresa de transformación o con una empresa de cualquier otro giro y si juntan sus fuerzas pueden hacer algo mucho mejor entonces creo que es simplemente eso hablar y seguir explicándole a la gente cómo funciona el emprendimiento utilizando la tecnología ¿cómo motivamos ese nivel de innovación para que sea mayor para que los emprendedores puedan pensar más allá de copiar una misma idea y que todos vendan lo mismo ¿cómo motivar en este caso que lo enfocamos en escalar? entonces no sé si nos quieren comentar desde su experiencia ¿qué los llevó a pensar en eso y que tú mencionabas? al principio tal vez no lo veíamos así pero nos dimos cuenta que lo que queríamos era crecer bueno la verdad que yo quería compartir algo un poquito diferente a eso y era más que todo en en lo que yo pienso a veces también de los emprendedores y tal vez nos cambia un poquito la manera de verlo yo siento como que todos los emprendedores o todos los que queremos ser emprendedores lo vemos como algo solo nuestro y por eso estaba viendo las estadísticas y veo tantos pequeños y tantos que no sobresalen yo pienso que también emprendedores pueden ser las personas que están dentro ya de una empresa y emprender adentro de una empresa volver una empresa más grande más fuerte y mucho más estable como lo vemos solo individualmente todos quieren poner lo suyo todo pequeño y nada crece en vez de volver algo fuerte y sostenible entonces yo pienso que los emprendedores también deben de estar dentro de las empresas y emprender ahí compartir no pensar que o sea yo veo mucho la diferencia está el emprendedor después contrata a una persona pero él ya se ve como una como un empleado o como una persona que ya no aporta su cabeza en la empresa sino solo lo que le piden si seguimos siendo emprendedores dentro de la empresa creo que todo sería muy diferente ese enfoque es importantísimo verá como uno aporta literalmente al crecimiento de la misma empresa con este pensamiento emprendedor nosotros en la U le decimos espíritu emprendedor verá como uno lleva ese espíritu emprendedor adentro del negocio y en cualquier lugar donde uno esté incluso en su propia vida personal creo que ese es un punto súper importante y también les voy a decir mucho que uno mira en algunos de estos estudios cómo pueden haber pequeños como conglomerados por decir así ¿verdad? de pequeños emprendedores que también es otra cosa muy interesante a veces son este y este y este pequeños pero que juntos probablemente pueden hacer algo súper poderoso también está el informe como tal lo pueden consultar lo pueden bajar y luego está toda la base de datos ¿verdad? de este año y de todos los años anteriores que sabemos que hay instituciones que lo usan de hecho siempre les decimos usen todos los datos que quieran solo cítennos porque muchos ponen el emprendimiento en Guatemala y no dicen de dónde sale ¿verdad? y es del YEM o sea todos los datos que hay en Guatemala sobre emprendimiento son de aquí ¿verdad? e incluso dentro de algunas encuestas nacionales que hace el INE nos han pedido usar algunas preguntas del YEM para poder utilizarlas como una forma de medir temas de emprendimiento y les voy a decir que la inversión que la universidad ha hecho por estos 12 años en este estudio de verdad es que nos permite poner a Guatemala en el mapa o sea hay muchas veces que a nosotros nos contactan porque está en el YEM entonces quieren saber quién es el que lo hace o es un fondo de inversión y está buscando algunos proyectos o hay una competencia ¿verdad? entonces creo que estar ahí en el mapa vale la pena úsenlo úsenlo todo lo que quieran si podemos ayudar en algo en entenderlo mejor avísennos y si tienen cualquier idea loca que pueden hacer con esto o con el emprendimiento en Guatemala también díganos porque nos encanta bueno con eso creo que cerramos les agradecemos muchísimo habernos acompañado ojalá podemos continuar este diálogo de diferentes maneras muchas gracias a ustedes gracias por lo que hacen día a día por Guatemala porque esos emprendimientos que ustedes han fundado y que han permitido crecer son un gran ejemplo y una gran esperanza de lo que se puede hacer en este país así que muchas gracias aplausos aplausos lo que se puede hacer Gracias.